Yo no me voy bien y no me vengues en tu amor Inténtalo, yo creo que Inténtalo, yo creo que Inténtalo, yo creo que Inténtalo, yo creo que Que eso no me voy bien y no me vengues en tu amor En igual monterrey Me gusta, te acusas en mi cuerpo Adiendo sobre mi piel Me prende, me cierra el sentimiento, quemando todo mi fe